Un aviso de alerta, alertamiento para que podamos prever algunas situaciones, es decir, hay veracruzanos que están asentados en zona de riesgo, como son cerca o incluso arriba de los ductos construyeron sus casas. Yo siempre les he dicho, porque he platicado con algunos de ellos, no con todos, que también el padre de familia tiene una responsabilidad, independientemente de la autoridad, pero la autoridad debe ser más estricta, porque al final de cuentas quien le van a reclamar es a la autoridad, y sea de cualquier nivel, municipal, estatal o federal. En este caso la empresa por permitir que se asienten, o el municipio por dejar que construyan sus casas ahí, y sucede igual en donde están las torres de la Comisión Federal de Electricidad de Alta Tensión, hay gente que ha construido sus casas bajo estas líneas de alta tensión, y eso también es riesgoso. Es decir, ahí obviamente mucha gente me comenta que tiene la necesidad de un lote, pero entonces también debe intervenir el Estado para coordinarse con los ayuntamientos, ¿sí?, y ofertar la disponibilidad de lotes para que estas personas puedan ser reubicadas, reubicadas, y así estamos salvando vidas humanas. ¿Cuál es la situación que vivimos en Veracruz con respecto a los ductos? Yo diría que es una problemática grave, seria, y que nos debe de poner a pensar, porque desde la estación de Nuevo Teapa, desde la estación donde llegan todos los productos, y de ahí se bombean al altiplano, o se bombean hacia las refinerías de Cadereita o de Altamira, ¿sí?, a Ciudad Madero. Esta situación, Veracruz es muy vulnerable, muy vulnerable en ese aspecto. Entonces debemos tener ya una, no solamente la política de protección civil, sino también de desarrollo social, sino también de protección al ambiente, diría yo, porque esto genera también una situación de ese tipo. Si sabemos que es vulnerable, pues tenemos que ponernos a trabajar, ¿a trabajar con quién? Con la autoridad municipal, ¿no?, pero fundamentalmente creo que es la autoridad municipal y los padres de familias que deben tener sentido común para proteger a su esposa y a sus hijos. Es una llamada de atención. Es una llamada de atención. Y se sabe el estado de los ductos, porque debe ser una red muy grande, ¿no? Es muy grande la red de ductos, pero ahí sí Petróleos Mexicanos continuamente le debe dar, debe revisarlos y debe darle conservación y mantenimiento a estos ductos para que estén en buenas condiciones, que creo que lo está haciendo. Y lo otro es, bueno, la vigilancia para evitar las ordeñas de los ductos que puedan generar algún accidente como el que vimos en San Martín, Tismeluca. Se habló mucho en este evento, pues que no había denuncia ciudadana. Bueno, yo no sé si hay denuncia ciudadana o no, pero yo creo que la gente de PEMIC que sabe de esto, dice que es muy fácil luego detectar dónde hay una fuga, por las bajas de presión. O sea, como están bombeando el producto, si en algún lugar, en un tramo hay una ordeña, pues la presión baja y pueden detectarla, o sea, pueden saberla. Yo creo que ahí sí la PGR que haga su trabajo, todas las investigaciones, y que castigue a los responsables porque no es posible que haya tanta impunidad. ¿Algún exhorto? En este caso de Veracruz, prever, prever. Si ya vimos qué sucedió allá, prever, para que no nos pase, para que no haya familias veracruzanas que tengan que lamentar algún fallecimiento de un ser querido. ¿Reubicación? Reubicación, claro, claro que sí, reubicación, en coordinación con la autoridad municipal y estatal, pero también que los jefes de familia, que los padres de familia tengan sentido común, que no se ubiquen en un lugar donde ponen en riesgo y en peligro a su esposa y a sus hijos. Pero hablamos de miles. Los que sean, una vida humana no tiene precio, los que sean. Bueno, el presupuesto no alcanzaría, ya tenemos un déficit de 10 mil millones de pesos, dijo Thomas Ruiz, ¿no? ¿Tendríamos que tener otra partida presupuestaria? No sé si tendríamos que tener otra partida presupuestal, pero es algo muy importante. Y de alguna forma tendríamos que hacerla, a lo mejor pidiendo dinero prestado, a lo mejor un poco el padre de familia, otro poco la autoridad municipal, otro poco el Estado, pero algo tiene que hacerse, a lo mejor con organizaciones civiles, pero algo tiene que hacerse. No podemos decir que no hacemos nada porque no tenemos dinero. Algo tenemos que hacer, cuando menos, en mi caso personal, alertar a la población. ¿Tú qué conoces todo Veracruz? ¿Qué municipios estarían en riesgo? Pues toda la zona sur del Estado, por ejemplo, uno. Dos, la zona de Tierra Blanca, la zona del puerto de Veracruz. Tres, Poza Rica, Naranjo, Cerro Azul, que son zonas altamente pobladas. ¿Protección civil mucho que hacer? Mucho trabajo, mucho trabajo diría. ¿En este momento tendría que hacer un atlas de riesgo? Existe el atlas de riesgo, existe el atlas de riesgo y existe por donde atraviesan los ductos, está, está ese documento. ¿Pemex no desalentaría, por ejemplo, este tipo de medidas, desalentaría la inversión? No, al contrario, al contrario, porque da seguridad a las familias, es decir, al dar seguridad a las familias, al contrario, alienta la inversión. Cuando una empresa es segura, y Pemex, lo reconozco, es de las empresas más seguras que existen en el país, la que menos accidentes tiene. Lamentablemente, este accidente no es atribuible a Pemex, pero murieron mexicanos. O sea, no es atribuible a Pemex, ojo, porque no sucedió dentro de la factoría, sucedió en un ducto que estaba siendo ordeñado, pero no es atribuible a la empresa. Entonces, también tenemos que ser muy responsables en esos aspectos. Entonces, aplicar la norma de que en zonas de riesgo, no. Y eso por parte de las autoridades. Autoridades municipales y sentido común de los jefes de familia o padres de familia.